...de Isaías, que dice que ir a él para nablar a un niño, porque este niño, a diferencia de Dios, a reírse, a ver, este niño es un poco caprichoso. No sé si la piel de Dios nos ha hecho un capricho en todo, una vez, en todo. En la historia, un libro a poco, un escritor es un socio, dice que antes de partir, con C.N. pide perdón a Jesús y a María, que estaba con su abesera, porque dicho lo mejor es un poco fuerte, y dice, ¿dónde? No, no, estaba ahí, pero, cuidado, por eso, el patrón de la buena mujer, porque, por eso, en el brazo de Jesús y de María, María los pies, y él, el cabezado, ¿verdad? Entonces, era un poder así, como también, cuando Israel era un niño, y otro hombre, de la suavitud de Egipto, lo llamaba, cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y no entendía que yo cuidaba de él. A Efraín, yo le enseñaba a caminar, él le enseñaba a caminar, le enseñaba a un pueblo de Israel a caminar, porque no sabía caminar, María, en el camino del Señor, y a mí tu hijo, no sabía caminar, con lazos de amor, lo atraía hacia mí. Yo era para él como un padre, que alza a su hijo contra sus mejillas, o que el niño, con las manos de caminar, le enseña a caminar, levanta nuevamente a su mejilla. Bueno, tengo otro, el dibujo de aquí, donde estaba, pues, el niño que era un sábado, que estaba la barba, de esa barba, lo llevaba ahí, contra su madre, contra su mejilla, ahí, y todo. Y dice, que no entendía que yo cuidaba de Israel. ¿Por qué mi pueblo se ha negado a cobertirse? ¿Más cómo podré yo abandonar hoy? Si mi corazón se conmueve dentro de mí, no te destruiré, porque yo soy Dios, y no un hombre. Yo gritaré, llamaré a sus hijos de Egipto, la iglesia era como aves cruzando mal, y retornarán de Asiria como una paloma. Bueno, vamos a cantar. Es bonito este canto, es lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo con nosotros.